Gente muy buenas a todos, espero que tengan un muy buen fin de semana y como saben en el canal venimos con las novedades del día viernes. Y otra de las novedades que tenemos en lo que se refiere al manga es la historia secreta de Kakashi, Relámpago en un cielo de hielo, esta novela publicada por Panini Manga. Así que vamos a ver un poco obviamente el contenido de la novela, la sobrecubierta y un par de detalles que quería comentarles. Bueno gente, Panini nos trae esta novela acerca de la historia secreta de Kakashi, que es una emocionante narración acerca de la lucha interna con uno de los personajes más icónicos de la saga de Naruto, que es nada más ni nada menos que Kakashi Hatake, quien al lado de su eterno rival tiene que enfrentar con sabiduría una amenaza más. Obviamente descubriendo el dolor ajeno y con la disposición de darlo todo por sus compañeros. Así es como comienza esta aventura del sexto Hokage. Bueno gente, antes de mostrarles un poco la novela, quería comentarles que esta novela ligera es típico de un género literario en Japón, porque se caracteriza por haber sido redactado de una manera muy sencilla, muy simple. En este género no podemos esperar una gran calidad literaria, o sea que se destaque, que tenga un muy buen léxico. En Japón ese tipo de novela está pensado por un público que no dispone de mucho tiempo, de mucho tiempo libre, y busca leer, digamos, algo simple y rápido. Bueno gente, y así es esta novela, aquí tenemos la cubierta, la historia secreta de Kakashi, Relampago en un cielo de hielo, Masashi Kishimoto y Akira Higashiyama. Ahí abajo dice Panini Nobles, mire como es sobrecubierta, como si fuera un manga. Aquí tenemos, está pegado, muy bien pegado, el separador, la misma imagen que tenemos aquí en la cubierta. Vamos a sacarla de sobrecubierta, aquí vemos un par de personajes. Más que nada, Akashi, Panini Nobles, la historia secreta de Kakashi. Bueno, aquí tenemos datos de los autores, Masashi Kishimoto y Akira Higashiyama, de Taiwán. Bueno, hagámoslo así, para que vean un poco. Ya, aquí tenemos, vamos a ver. Ah, esta se lee de manera occidental, gente. También quiero, como lo dije, es el primer volumen de los epílogos de Naruto, que consta con seis novelas ligeras que, en total, nos cuentan cómo ocurrió o qué ocurrió con los personajes en el lapso de tiempo entre el final de la Cuarta Guerra Mundial Shinobi y el nombramiento de Naruto como séptimo hokage. No tiene dibujos, únicamente son los capítulos, que tranquilamente se los puede encontrar en internet, en alguna página de Naruto. Ahí tenemos un dibujo, el último. Y esta fue, señores, la novela, una de las primeras novelas publicadas por Panini. Bueno, gente, y así terminamos este último video con una de las últimas novedades en lo que refiere, bueno, a Mangas no, porque esta es una novela, pero fue una de las novedades de la semana por parte de Panini. Así que, bueno, gente, espero que les haya gustado. Y si tienen alguna duda, comentario o sugerencia, me los dejas en los comentarios de este video. Espero que te haya gustado y nos vemos en el próximo video. Chau.